y buenas tardes jóvenes me logran escuchar buenas tardes con todos y buenas tardes buenas tardes con todos a ver esperamos unos minutitos para poder empezar con la clase hay que esperar que los demás también ingresen mientras voy compartiendo mi pantalla si logran visualizar mi pantalla jóvenes esperar unos minutos antes de empezar con la clase que vayan ingresando a los demás compañeros así empezamos con la clase cuando vamos a realizar el área matemática en el tema que vamos a aprender referido a triángulos en primer lugar tener en cuenta no a qué se refiere triángulos planche nada y cuando deseen nada más opinar no tengo que prender su micrófono para nuestra mente rompían en la clase y aparte pues tener su módulo a la mano y lo principal participar en la clase porque estamos tomando en cuenta bueno los actores las participaciones que tienen una clase virtual ahora si empezamos les voy a indicar a qué se refiere pues no triángulo es un polígono de tres lados es decir una porción de plano limitada por tres segmentos ubicados dos a dos por sus extremos no los los tres segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados que son vértices en un triángulo se consideran dos tipos de ángulos no puede ser interior que está formado por dos lados y exterior formado por un lado y la prolongación del otro y quiere decir pues no que vamos a ir prolongando lo no hay uno de los lados no pero ya sea la parte exterior eso pues es el ángulo exterior ahora vamos a ver los elementos de un triángulo no del triángulo ABC que se muestra en la figura ahí está la figura recordamos los siguientes elementos no como ahí indicábamos por ejemplo en este caso dar a conocer pues no que a cuál de ellos pues son sus elementos en los lados ahí tenemos los lados en este caso el lado A B luego el B C y luego también tenemos el A C vértices tenemos el vértice A el vértice B el vértice C ahora los ángulos internos ahí están ¿cuáles son? pues está el ángulo alfa el ángulo beta y el ángulo teta también tenemos lo que son los ángulos externos los cuales se está observando ¿no? a continuación tenemos el ángulo X acá está el ángulo Y y el ángulo Z estamos observando que o sea de los lados se ha tenido que extender un poco ¿no? para poder encontrar pues lo que son los ángulos externos finalmente el perímetro se va a representar pues con la letra P y qué es lo que o qué manera vamos a encontrar pues ¿no? que ese perímetro va a ser igual a quien a la suma de A B cuando dice A B se refiere pues ¿no? este pedacito o sea todo este pedazo todo este pedacito nos van a dar un valor ¿no? en este caso en los triángulos va a haber triángulos que nos van a dar valores ¿no? entonces para ello se va a referir esa línea o sea voy a partir del punto A y tengo que llegar hasta el punto B luego lo sumo del punto B hasta el punto C ¿no? o sea el B y C y luego lo voy a sumar del punto A hasta el punto C y todas esas tres sumas de los lados pues se llama o se va a encontrar lo que es el perímetro clasificación de los triángulos ¿no? vamos a tener uno de acuerdo a sus lados tenemos el triángulo escaleno ahí está nos dice que tiene lados de diferentes medidas y el otro es triángulo isósceles ¿no? ahí está que tiene dos lados de igual medida en el escaleno tener en cuenta que sus lados son diferentes o las medidas son diferentes y lo que son el triángulo isósceles y acá los lados tienen o sea que tienen dos lados de igual medida quiere decir si esto de acá vale un puntito todo esto igual acá te va a hacer un puntito pero frente a ese puntito vale el ángulo teta igual manera frente a ese puntito también va a valer teta pero teniendo en cuenta que esto de acá va a ser la base en el triángulo equilátero tenemos lo siguiente ¿no? que acá va a tener que... o sea los tres lados de igual manera los tres ángulos o sea van a tener que ser de igual medida ¿no? o sea en este caso tenemos acá si vale un punto y igual tiene el otro el otro si vale acá cinco este lado el otro también va a valer cinco el otro también va a valer cinco y sus ángulos en este caso miren pues cada uno de ellos sesenta grados en dos de acuerdo a sus ángulos vamos a tener el triángulo acutángulo en que todos sus ángulos internos son agudos quiere decir pues que va a valer por ejemplo de un grado dos grados quizás hasta antes de 90 grados en el triángulo octusángulo quiere decir que un ángulo interno es obtuso o sea quiere decir que es mayor que 180 grados disculpen menor que 180 grados ¿no? en este caso por ejemplo puede ser quizás 95 hasta 179 grados por eso se llama el ángulo octusángulo ahora el ángulo rectángulo vamos a tener en cuenta que un ángulo interno es recto lo estamos observando quiere decir cuando es recto uno de los ángulos pues eso va a medir 90 grados este pequeño cuadradito que ustedes observan eso equivale a decir 90 grados si esto de acá como bien sabemos ¿no? cuando nosotros sumamos los ángulos internos de un triángulo debe de medir ¿cuánto? 180 grados cualquiera de lo que estamos observando de las figuras de estos triángulos tiene que valer 180 grados ¿no? entonces teniendo en cuenta si esto vale 90 grados entonces alfa más teta más alfa va a valer 90 grados porque 90 más 90 pues eso nos va a salir 180 grados ahora propiedades de triángulos vamos a tener lo que es a la suma de ángulos internos y externos es lo que les estaba indicando ¿no? por ejemplo si nosotros sumamos los ángulos internos de un triángulo o sea alfa más beta más teta eso pues equivale a decir 180 grados si nosotros sumamos los ángulos externos o sea x, y, y, z sumamos eso va a ser igual a 360 grados esto ya son propiedades o fórmulas que ustedes tienen que conocerlas para que puedan ir aplicando en los ejercicios que se puedan presentar B también hay otra propiedad ¿no? que tiene que tener esta forma esta figura puede ir girando no necesariamente así como está puede ir girando poquito por poquito puede estar girando ¿no? pero tiene que tener de esta manera o sea el ángulo en este lado de igual manera el ángulo y un ángulo exterior o sea dos ángulos internos y un exterior entonces ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿cuál es la propiedad? vamos a decir que x va a ser igual a la suma de esos dos ángulos tenemos también otra propiedad de la mariposa en este caso no sumamos los ángulos o internos que se encuentran al lado izquierdo o sea alfa más teta que eso va a ser igual a ¿quién? a los ángulos internos que se encuentran al lado derecho vamos a sumar ellos dos van a tener que ser iguales o sea alfa más teta es igual a ¿quién? a m más n otra propiedad observamos más conocido como la propiedad del pantalón bueno lo conocen así vamos a decir que este ángulo externo que es x que nos pidan hallar o no necesariamente en ese lado quizás uno de los ángulos internos nos puedan pedir encontrar ¿cuánto vale? pero en realidad la propiedad es lo siguiente pues no que ese ángulo externo que es x va a tener que ser igual a la suma de estos tres ángulos que se encuentran en esa figura o sea alfa más beta y más teta otra propiedad que observamos es del pescadito y tiene la forma esta figura tiene la forma del pescadito quiere decir que vamos a tener que sumar los ángulos externos que se encuentran en la parte de las aletas que es x más y va a ser igual a ¿quién? igual a ¿quién? a la suma de los ángulos en este caso m más n continuamos ¿no? y tenemos en este caso una propiedad también que debemos de conocerla ¿no? que ahí sumando estos dos ángulos internos va a tener que ser igual a la suma de esos dos ángulos externos ahora esta de acá igual manera vamos a tener que sumar el ángulo interno que se encuentra ¿no? de ese triángulo que es x ¿no? sería 180 más x va a ser igual a la suma de esos dos ángulos externos alfa más teta bueno son propiedades adicionales ¿no? que debemos de conocerlas porque a veces lo podemos ir utilizándolas ¿no? para la solución de los ejercicios abre un momento abre un momento ahí tenemos ¿no? nos dice ejercicios de triángulos ahí en la figura o sea calcular x nos está pidiendo en este caso y tenemos ahí la figura hay ángulos que están internos y hay ángulos que están en la parte externa la resolución lo que tenemos que realizar es lo siguiente o utilizar la siguiente propiedad que va a ser la siguiente no sé no no aparece ¿qué dice lo siguiente? les voy explicando o sea una de las propiedades que deben de conocer ustedes es lo siguiente ¿no? esta de acá que todo ese ángulo contiene una recta todo así como media luna eso pues equivale a decir 180 grados puede estar de esa manera puede estar así ¿no? igual ahí también eso vale 180 puede estar así todo esto también vale 180 ¿no? eso de ahí puede ir girando y estamos observando en este caso todo esto de acá ¿no? si en caso no alcanza lo único que ustedes tienen que hacer es prolongarlo porque no están afectando a la figura no están borrando tan solo están agregando ¿no? entonces vamos a decir que todo eso pues vale ¿cuánto? 180 grados si ya me están diciendo que uno de los ángulos vale 140 entonces el otro pues va a tener que ser 40 grados que sumado 40 más 140 eso pues sale 180 grados de igual modo va a tener que suceder con esto de acá que también va a valer 180 grados ¿qué es lo que estoy haciendo? quizás ustedes se preguntarán pero la profesora ¿qué está realizando? lo que estoy tratando de realizar es que yo debo de tener estos ángulos ¿cuánto vale? y también igual modo ¿cuánto vale este ángulo? igual modo este ángulo ¿cuánto vale? o sea voy a tener que sumar esos ángulos interiores y lo debo de igualar ¿a cuánto? a 180 grados esa propiedad es lo que voy a utilizar pero si ustedes quieren aplicar así de ángulos exteriores se va a hacer bien difícil de ubicarlo porque cuando es exterior o sea tiene que ser si está en esta posición por ejemplo ¿no? tienen esta posición la recta y en acá ¿no? entonces el otro debería de estar así esta forma y debería de estar acá el ángulo pero no es no nos da de esa manera nuestro ángulo a nosotros ahora el otro también igual tiene que estar así y esta línea acá igual manera esta de acá pero no nos dan esos ángulos entonces para que se nos haga más fácil el desarrollo yo estoy realizando es que me aparezcan cuánto valen los valores que están en el ángulo interior ya eso es lo que estoy haciendo debo de sumar esos tres ángulos interiores y debo de igualar a 180 grados si en caso aparece acá en este caso la variable x que es lo que hemos hecho por ejemplo en el primer hemos hecho 180 grados y le hemos restado menos 140 y nos ha salido 40 y lo mismo vamos a hacer acá primero tengo que poner el 180 y luego lo resto menos x así nada más lo voy a escribir y ahora si se dan cuenta ya los encontré esos ángulos interiores los tres ángulos interiores entonces recordar la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados teniendo en cuenta que vamos a hacer sumar primero sumo 60 grados luego viene más 40 luego quién 180 grados igual a cuántos 180 grados continuamos sumando este caso sumamos 60 más 40 sale 100 luego viene menos x igual a cuántos este 180 ahora este 180 que estaba sumando a pasar al otro lado a restar que sale menos 180 180 menos 180 eso nos sale 0 y el resto baja sería 100 menos x es igual a 0 y otra cosa también acá tenemos que tener en cuenta que esta variable x debe de ser positivo y ya estamos observando como es negativo entonces lo tengo que llevar al otro lado entonces sería 0 más x me va a salir x y este 100 baja por lo tanto acá el valor de x vale 100 grados y eso sería pues la respuesta no sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución de este ejercicio en caso no la tuvieran vamos continuando con la solución de otros ejercicios tenemos dos nos dice calcular teta y tenemos a continuación la siguiente figura y esa figura lo que tenemos hemos visto ¿no? alguna propiedad entonces para ello vamos a recordar lo siguiente que vamos a decir que el ángulo exterior que se encuentra va a tener que ser igual a la suma de esos dos ángulos inferiores y es lo que vamos a utilizar para la solución de este ejercicio porque es muy similar ¿no? que se tiene ahora según la figura que nos piden vamos a vamos a hallar y vamos a decir lo siguiente que 62 lo vamos a sumar más 20 ahí está 62 más 20 es igual a teta o puedo decir también teta es igual a quién a 62 más 20 ¿no? entonces sumando 62 más 20 eso nos sale 82 grados y eso es igual al ángulo teta y eso pues sería la respuesta ¿alguna duda hasta ahí jóvenes? ¿alguna duda antes de que pase? no aparece ninguna vamos continuando 3 nos dice determinar X y nos está mostrando la siguiente figura ¿no? en este caso estamos viendo tiene la figura o la forma pues de eso del pantalón que les acabo de indicar ¿no? hay unas propiedades adicionales para la resolución tenemos que recordar pues no de esa propiedad del pantalón ¿qué nos decíamos? ahora acá nomás voy a escribirla no sé si estará un momento vamos a escribirla teníamos la propiedad la propiedad del pantalón nos decía lo siguiente teníamos de esa manera tenemos el ángulo por ejemplo que esté alfa porque ahí es lo que vamos a aplicar ahí la propiedad del del pantalón en este caso por ejemplo que esté beta y acá en este caso el ángulo y nos decía la propiedad ¿no? que ese ángulo exterior va a ser x igual a y a la suma de esos tres ángulos interiores o sea alfa más beta más teta y si ustedes observan ahí tienen y son dos todavía uno sobre otro están ¿no? pero antes de nada antes de realizar por ejemplo si observamos esta parte primero observamos miren esta parte ¿qué sucede? nos falta cuanto vale ese ángulo entonces para ello ya hemos estado viendo ¿no? en la solución del ejercicio anterior y hemos está diciendo lo siguiente pues ¿no? que todo este ángulo ¿cuánto va a valer? 180 grados todo esto de acá ¿cuánto va a valer? 180 grados ¿qué hago? para obtener el otro ángulo que falta voy a decir que 180 menos 100 eso sale 80 grados ¿ya lista? una vez que haya obtenido ese resultado lo que vamos a hacer es sacar por partes ¿no? quizás dirán pero ¿cuál parte se va a tener que sacar? voy a resaltarlo en este caso he desarrollado esta parte primerito lo que estoy resaltando en ese pequeño ¿no? pantalón que se observa lo he tenido que sacar ahí está ¿es igual o no es igual? sí es igual único un poco más lo habrán dado para que lo visualice ¿qué dice la propiedad? ah del ángulo exterior va a tener que ser igual a la suma de esos tres ángulos interiores ¿no? entonces puedo decir también a la suma de esos tres ángulos interiores es igual al ángulo exterior es lo mismo que ahí está a más b más x es igual a 120 grados y eso lo voy a decir que va a ser mi primer ecuación luego continúo todavía ya dirán pero ¿de quién está o de cuál ya va a utilizar? lo que voy a utilizar es esto y esto de acá nuevamente va a repetirse ¿no? voy a tener que utilizar y ya está ¿tiene o no tiene la forma del campeón? sí tiene ahí está ya lo saqué ahí está 80 y está 120 quizás ustedes se preguntarán ¿pero por qué no lo ha puesto acá? ¿cuánto valen los ángulos? es que lo que voy a hacer es sumar si acá tengo a y a lo sumo ellos dos ¿cuánto va a ser? va a tener que ser 2A y igual acá B más B 2B y ya estoy haciendo aparecer de acuerdo a la propiedad que tenemos ¿no? entonces ahí está vamos a utilizar nuevamente la propiedad del pantalón y ahí vamos a decir que 2A más 2B más 80 es igual a ¿cuánto? 120 grados ¿qué hacemos luego? este 80 grados que estaba sumando vamos a llevar al otro lado a restar que sería 2A más 2B es igual a 120 menos 80 grados ¿qué hacemos luego? seguimos reduciendo de 120 menos 80 eso sale 40 sería 2A más 2B igual a 40 ¿qué voy a hacer luego? esto de acá cada uno de ellos voy a dividirlo entre dos o voy a sacarle su mitad a cada uno de ellos o sea 2A entre 2 me va a salir A y 2B entre 2 sale B y 40 entre 2 sale B y eso voy a indicar que va a ser mi segunda ecuación ¿para qué es acá? es que para poder utilizar esas dos ecuaciones y poder encontrar lo que me están pidiendo ¿no? hallar en este caso X pues no encontrar el valor de X entonces ¿qué vamos a realizar? que ese 2 lo vamos a remover reemplazar en 1 y en 1 ¿qué nos dice? nos indica que A más B más X es igual a 120 o sea lo he vuelto a escribir o sea estoy volviendo a escribirlo en este caso la ecuación 1 pero teniendo en cuenta de la ecuación 2 ¿qué nos dice? que A más B vale 20 y es lo que estoy dando a conocer que A más B vale 20 ¿ya? acá no nos interesa de cuánto vale A y cuánto vale B lo que nos está pidiendo hallar es X ¿no? entonces vamos a ir reemplazando vamos a decir que 20 más X es igual a 120 y si se dan cuenta mire ya quedó una sola variable que es X ¿qué hacemos con ese valor de 20? va a pasar al otro lado a restar que sería X es igual a 120 menos 20 y esa resta nos sale 100 grados entonces estamos encontrando que X es igual a 100 grados y eso sería la respuesta no sé si hasta ahí tienen alguna duda no hay una solución de este ejercicio ¿tienen alguna duda jóvenes? si en caso no la tuvieran vamos a continuar como otro ejercicio nos dice 4 calcular y nos está mostrando ahí ¿no? a continuación lo que es el en este caso la figura del pescadito ¿no? para lo cual nosotros tenemos que recordar que ahí habíamos visto ¿no? que habíamos indicado había la figura del pescadito y nos decía lo siguiente nos decía acá por ejemplo puede estar la letra en este lado por ejemplo la B por ejemplo acá que esté el ángulo en este caso X y acá el ángulo Y acá donde que voy escribiendo son los ángulos ¿no? y que nos dice la propiedad que sumado tanto del interior los ángulos o pueden ser el exterior van a ser iguales ¿no? entonces yo por ejemplo si sumo A más B esto de acá va a tener que ser igual a cuánto la X más Y por eso es bueno recordar esas propiedades y en caso ustedes no recuerdan no van a poder desarrollarlas ¿no? y es lo que vamos a utilizar para la solución de este cuarto ejercicio ¿qué hacemos? vamos a sumar el ángulo M más ¿quién sigue? 19 y eso es igual 32 más 40 y acá me falta escribir lo que dice grados y si se dan cuenta ahí tengo una sola variable que es M y justo lo que me están pidiendo calcular entonces ¿qué voy a decir? que M no tenemos más 19 grados acá también puedo escribir grados va a ser igual 32 más 41 bueno 2 más 1 3 3 más 4 7 sería 73 grados ¿qué hago luego? ese 19 que está sumando va a pasar al otro lado a restar que sería M es igual a 73 grados menos 19 voy a decir M va a ser igual ¿cuánto sale jóvenes? jóvenes tan atentos jóvenes ¿cuánto sale? entonces ese 7 nos prestamos una decena que sería 10 más 3 13 y 13 menos 9 en este caso sería 4 y acá nos va a quedar 6 6 menos 1 sería 5 está saliendo 54 grados entonces por lo tanto vamos a decir que en la respuesta el valor de M es 54 grados serían 54 grados continuamos 5 calcular theta y a ver ustedes jóvenes a ver para ustedes ya desarrollan jóvenes acá nosotros tenemos que recordar esa propiedad de la mariposa que dice lo siguiente en este caso vamos a tener el ángulo theta con 47 7 bueno ahí está no voy a escribir otros ángulos voy a escribir otros ángulos que nos dice que nosotros vamos a tener que sumar las que son del lado izquierdo 7 teta más beta va a tener que ser igual a la suma de M más n a ver esta propiedad utilizando ustedes tienen que desarrollar para la solución de este ejercicio ¿cuánto sale para ver el valor de teta jóvenes? mis esto también equivale a 180 ¿no? nos utilizan esta propiedad que acabo de escribir lo único que hacen es sumar los ángulos que están al lado izquierdo y lo van a igualar a la suma de esos ángulos que están al lado derecho ¿no? acá ya utilizamos la suma de 180 grados porque ya es otra propiedad que se va a tener que utilizar y para ello lo he escrito que tengan en cuenta y ahí está unos ciertos pasos y se obtiene cuánto vale el valor de teta a ver alguien va a sacar la respuesta ya voy a desarrollarla en este caso lo que vamos a hacer es sumar el ángulo no teta lo vamos a sumar más 47 grados ¿no? del lado izquierdo los ángulos sumamos y le vamos a igualar a los ángulos que están al lado derecho en este caso tenemos 70 grados 1052 ya por ahí me dicen 52 vamos a ver 1052 también si uno están atentos van a desarrollar ya 52 me dicen ya son dos personas que me van indicando 52 tenemos en este caso el valor de 70 lo vamos a sumar más 29 grados lo único que hacen es esto de acá bajan tal como están no desarrollan todavía nada y lo que van a desarrollar es después del igual esa suma 70 más 29 eso de ahí sale 90 99 que hago luego ese 47 que está sumando voy a pasarle al otro lado a restar en otras palabras lo que ustedes tienen que dejar es que el ángulo debe de estar solo no hay por eso es lo que trasladamos al otro lado acá tenemos 99 grados y lo vamos a restar menos 47 47 47 grados acá tenemos el ángulo theta va a ser igual 99 menos 47 entonces restamos 9 menos 7 es 2 y 9 menos 4 es 5 tenemos 52 grados y eso es lo que han ido obteniendo ¿no? de sus compañeros y eso pues es la respuesta y es lo que nos pide calcular hay que tener bastante cuidado ¿no? yo ya encontré quizá el valor de theta y marco la respuesta hay que volver a leer lo que nos está preguntando posiblemente nos puede haber dicho 3 theta entonces para evitar de no marcar la respuesta incorrecta tenemos que ver lo que nos están pidiendo calcular en este caso nos está pidiendo calcular tan solo el valor de theta y eso pues sale 52 grados continuamos ejercicio 6 nos dice calcular x y ahí tenemos la fibra del triángulo ¿no? y ahí los tenemos 40 y cada 70 y 6 x ¿no? ellos son los ángulos a ver cuánto sale a ver ahí voy a desarrollar voy a desarrollarlo voy a desarrollarlo ya que ese es otro ejercicio voy a plantear muy similar para que ustedes desarrollen ya lo que hacemos en este caso también igual ¿no? tenemos que recordar qué es lo que vamos a tener que utilizar o qué propiedad entonces para lo cual nosotros nunca debemos y olvidarnos ¿no? que el triángulo puede estar dado de esta manera así o puede estar como nos está mostrando ya lo importante es que debe de tener tres lados ¿qué vamos a decir? pues que sumado tanto el ángulo alfa que sumado tanto el ángulo beta y sumado por ejemplo el ángulo teta o sea sumamos los tres ángulos interiores va a tener que ser igual a 180 grados entonces sumamos ¿no? sería alfa más beta más teta esto es igual a 180 grados 180 grados teniendo en cuenta esa propiedad ¿no? la suma de los tres ángulos interiores eso va a ser igual pues ¿a cuánto? 180 grados ya el triángulo puede estar de esa manera o quizás puede estar de esta manera ¿no? así de esta manera o puede estar de esta manera en este caso así por ejemplo uno de los ángulos va a valer 90 grados igual sumamos los tres ángulos interiores eso va a ser igual a 180 grados ya nunca hay que olvidar no vayan a pensar ah la figura de un triángulo le tiene que estar esa misma figura no puede ir variando teniendo en cuenta esa propiedad lo que vamos a realizar ahora para la solución es lo siguiente tenemos que sumar todos esos ángulos interiores o sea tenemos 40 grados 40 grados 40 grados es más pequeño un momento más 70 grados y lo vamos a sumar más 6x y eso ¿cuánto lo vamos a igualar? vamos a tener que igualar ¿a cuánto jóvenes? a 180 mis muy bien a 180 grados 180 grados ¿no? lo único que nos queda bueno en primer lugar sumamos sumamos el lado izquierdo que sería 40 más 70 eso nos sale 110 grados sumamos más 6x y eso va a ser igual a 180 grados ¿cuánto? y eso va a ser igual vamos a pasar al otro lado a esta que sería 6x es igual a 180 grados menos menos 110 grados menos 110 grados continuamos sería 6x esto va a ser igual a 70 grados a 70 grados pero cuando vamos a dividir 70 entre 6 parece que no es una división exacta a continuación a continuación lo que vamos a tener es lo siguiente x va a ser igual 70 integrados entre 6 entre 6 ¿no? y en este caso ¿cuánto sale jóvenes? sale 11.666 entonces sería 1x6 acaba 6 y 7 menos 6 1 bajo el 0 en este caso sería 1 ¿no? 1x6 6 y 10 menos 6 4 ponemos la coma y aumentamos acá el 0 que sería 40 ¿no? en este caso sería 6 por 6 36 40 menos 36 sale 4 como ven sigue saliendo ¿no? como es compañero indicado 6 6 6 entonces vamos a decir que el valor de x esto va a ser igual a 11 16,66 grados ¿ya? como va repitiéndose ya nosotros podemos ponerlo así como un pequeño sombrero y vamos a decir que está en grados y eso pues sería la respuesta ahora continuamos con otro ejercicio menos 7 calcular 4 veces x y nos está mostrando muy similar ¿no? a la anterior a ver ¿cuánto sale? mientras yo voy escribiendo ¿cuánto sale? ¿no? ¿qué es lo que van a hacer? pues ponen como bien saben la propiedad anterior sumamos los tres ángulos interiores en este caso 2x más 2x más 6x eso va a ser igual ¿a cuánto? a 180 vamos a ver ¿cuántos hay? ¿cuántos sale? ¿cuántos sale? ¿cuántos ¿cuántos pasos y encontramos el valor de x pero eso no va a ser la respuesta ¿no? cuando tienen términos semejantes sumamos entonces sería 2 más 2 4 más 6 sería 10 en este caso sería 10 x igual ¿a cuánto? 180 grados 180 grados teniendo teniendo en cuenta que ese x va a quedar solito y esto va a ser igual 180 y el 10 que estaba multiplicando va a pasar al otro lado a dividir que sería sería entre 10 y el valor de x acá nos sale 18 pero nosotros no nos pide encontrar cuánto vale el valor de x lo que nos están pidiendo es 4x lo que piden en este caso es encontrar cuánto vale 4x tenemos que el valor de 4 multiplicado por 18 grados 4x 8 32 y llevo 3 4x 1 4 más 3 7 está saliendo 72 grados está bien más jóvenes y esto sería la respuesta hasta ahí alguna duda jóvenes no profesora único recomendarles que ustedes tienen que aprender nuestras propiedades de los triángulos para que puedan ir desarrollando si ustedes no se acuerdan ninguna de las propiedades se les va a ser bien difícil como bien saben por ejemplo este ejercicio si no supiéramos que sumamos todos estos tres ángulos es igual a 180 grados si no me recuerdo no voy a poder desarrollarla no tan solo es eso hay otras también que nos ha ido indicando había de la mariposa del pescadito del pantalón igual en este caso son ángulos interiores y así vamos a tener que tener en cuenta no sé hay alguna duda jóvenes y si en caso no la tuvieran bueno eso sería todo con el placer del día de hoy ya nos estaremos viendo en la siguiente semana jóvenes muchas gracias por su atención gracias gracias